El último viernes, Kimberly García nos volvió a llenar de orgullo tras lograr su segunda medalla de oro en el Mundial de Atletismo. Otros compatriotas también dejaron en alto el nombre del Perú en dicha cita mundialista que se llevó a cabo en Oregon. Tal es el caso de Evelyn Inga, que participó en la marcha atlética como Kimberly, llegando en la 18ª posición. Y en la rama masculina, César Rodríguez se ubicó en el puesto 16 y con un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 24 segundos, batió su propio récord nacional que había logrado en marzo pasado. Y en el tenis, Juan Pablo Varillas viene ratificando su gran momento deportivo que le permitirá escalar al top 100 del ranking ATP. La semana pasada llegó hasta los cuartos de final del abierto de Gastat, dándose el lujo de eliminar a un top 20 como Roberto Bautista Agub de España. Y este lunes venció a otro ibérico como Carlos Taverner para clasificar a octavos de final del abierto de Kisbügel en Austria. Y ahora rivalizará ante Albert Ramos Viñolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!